Música Busca una persona que no solo te seduzca por su belleza, sino por su mente y corazón, pues la primera pronto se marchitará. Música Busca una persona con la que tengas tanto deseo de acostarte como de levantarte junto a ella. Busca una persona con la que puedas compartir todas tus inquietudes. Busca una persona a la que no le cueste decir te amo y perdóname. Busca una persona que te inspire a ser mejor cada día. Música Busca una persona que te acepte tal como eres, porque solo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Busca una persona leal, pues será tu mejor ayuda cuando lleguen las malas épocas. Música Busca una persona que no te robe tu libertad, pero a la que extrañes de inmediato cuando te alejes de ella. Música Busca una persona que quiera compartir tu mismo camino de vida. Música Busca una persona con buena conversación, porque al llegar a viejos será tu mejor compañía. Música 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 Música